4 2 3 4 3 1 2 2 3 4 Atención, en esta serie no me hago responsable de las cosas que sea capaz de decir, ya que este juego es capaz de crear en mi nerviosismo y miedo. Pikachu, woooo! Adiós, 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 adiós. No déjame el co! Que me déjame el co! Aaaaah, cita, cita, cita! Luz, luz! Que no corra, no corra, no corra, no corra, puta! No, no, no! No te aventures demasiado lejos! Pero es que no! Se me va a ir el micro, mi micro! Agh! Putas, putas y putas! Corre, corre! que corra donde yo que se tuye que huya donde sal de la cota sube en donde estamos sus muertos vivos si no te mueves no esta y la niña se pone a llorar ahora gordo no mires para aca porque estoy yo oia ahi va ahi va se me ha ido se me ha ido la oña se me ha ido la oña que no me mires es horrible a tu derecha sigue es que no puedo dejar de mirar a ese bicho que asco tio al mio como el que tiene la luz no? si oyes eso? si mal rollo hola que haces? si como el amor que 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 jajaja pero que ha desaparecido solo o que? se ha dado la vuelta y ha ido por ti esto que es tio esto como que alo y salen cerdos gigantes que es esto? que es esto? que es eso? no, eso no me asusta que mierda es esta? i'm going to rape you WTF oh, hola, gracias gracias, muchas gracias oh, si, gracias oh, si la roca la quiero, tío ah, no me la pongo aaaaaaah que susto me ha pegado, tío eh, yo no quiero mirar para allá vale, un cerdo, si, que pasa no hay ningún cerdo pero si es un cerdo nano que ves? pero que mierda de juegos este oye, estan jugando con mi mente voy a cagar ladrillo el armario es mal pikachu vale, tío me siento, me siento enano y esta pedazo de llave que cojones hijo de puta que cojones que cojones me lo llevo adios si es que nos han empezado trolleando ya ya, ya, yo tampoco cojería nada pero es que esos cuadros me dicen cojolo, cojolo, cojolo así que cojo este este, 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 este no cojas todos no cojas todos por si acaso hay algún truco de suerte yaaa coja algún apuntes a pasar me cago en tu puta vieja hermano feo hay un tío pajeándose Oscar, hay un tío pajeándose yo me alejo de él por si acaso salpica voy por el otro lado pajero, pajero, pajero pajero pues está empanado tío, está ahí a lo suyo y esa puerta tan fea concho de tu madre ay, coño, 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 coño coño, coño, coño cúrate a ver, con que me curo, con esto pues sí ya decía yo que no era normal que no, que hubiese tantos bichos tantas hostias pero por qué desapareces ahora si me has pegado una opción que flipo pero que haces, que es eso, que es eso pero que es eso tan feo pero que haces tan feo dios y me viene otro pero que no vengais pa'ca asqueroso pa'ca no venga si no tienes ni cara, como me ves feo pero, pero que no que no me, no vengais a por mi no, no veis que yo soy más más guapo y más fuerte ahhh, que puta puta madre cabrón tienes que continuar claro, pero yo no me he dejado pasar eran los porteros de la discoteca cabrones pero, 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 pero macho es que me ponen aquí armarios pa' que los abra y me muera adios adios Zohan adios Zohan vale, mira, 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 mira es que, es que me ponen la llave ahí pa' que la coja y me salga una cara y algo por detrás y me asuste hijo de puta coño es que ya lo sabía pero que putos cadáveres tan grandes pero que hacíais gordos 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 que hace, que hace que hace ajqueroso que no esta hostia que no esta me curo, me curo no puedo, no puedo correrme no esta, no esta, no esta, no esta que no esta que no esta hostia adios esa lámpara me va mal rollo que hace, que hace que hace no, no no pony do you no maldito pony asqueroso que no va a continuar esto me ha matado con my little pony tío la proxima es tarta tarta de fresa me matara tío no esto, este mapa da miedo vale mucho miedo no 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 no